No era eso, no, 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 escúchenme, no sean malos, a lo que voy es a lo siguiente, desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Christine, después vieron otros diarios que hablan de la autoexclusión, miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Baperón, y acá tampoco hay autoexclusión, vamos a hablar clarito, hay proscripción, Jorge, el día que yo hablé, no estaba enojada, no es que en el fervor de un discurso dije algo, no, 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 fue algo meditado, no soy una persona, pese a que, no sé por qué razón siempre me han, debe ser porque son mujer, no, las mujeres siempre somos las locas, no, los hombres pueden decir cualquier barbaridad, o decir un día una cosa, otro día otra, y pasado mañana tal vez otra, pero a ellos todos se les disculpa, a nosotras todos se nos tergiversa, confunde, agranda y mienten, ni renunciamiento, ni autoexclusión, proscripción, porque ese procedimiento, esa estrategia de proscripción no es nueva, yo creo que la comenzaron a perejeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantaban Volveremos. Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, la última del año, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera, la licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wilders, o Wilders Ridge, en Malvinas durante la guerra de 1982. Estábamos tomando un fragmento de las palabras de la vicepresidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración, el discurso que dio en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda hace pocos días. Elegimos ese párrafo porque es justamente el tema del que vamos a hablar ahora. ¿Cómo vía guerra jurídico Loffer se vulnera la democracia, el mecanismo de la democracia? ¿Por qué hablamos de estos temas en Rebeldes por Malvinas? Hay temas de Malvinas también. Está la reafirmación de la mentira colonialista hecha por el primer ministro Cipallo, porque es de origen indio, y primer ministro británico, sobre la existencia de un pueblo con derecho a autodeterminación, que es una gran mentira, desde 1833 los británicos implantaron una colonia en Malvinas, y la usurparon a nuestra Argentina, y desde allí nos amenazan militarmente. También podríamos hablar de las contestaciones que hubo a eso, o el mapa satelital que deja bien en claro que Malvinas están dentro de nuestro mar continental argentino. Pero esos temas específicos, nos gusta tratarlos, pero tenemos la convicción en Rebeldes por Malvinas que el nudo que va a desatar la cuestión del Atlántico Sur y va a devolver la soberanía efectiva a nuestro pueblo, está en fortalecer justamente a nuestro pueblo. Y por eso son tan importantes que se resuelvan los temas políticos y económicos, y de soberanía justamente, en nuestra Argentina continental. Por eso siempre vamos a ellos, en todos los programas. Compatriotas, vivir es afrontar constantes interrogantes, en una dimensión personal o una dimensión comunitaria. Este 2003, que comienza en pocos días, se nos presenta con muchos sufrimientos pasados y actuales, y sin un camino claro que vaya a solucionar muchas de las cuestiones colectivas que a su vez influencian sobre lo individual. Lo dicho es parte de la vida. Tenemos dudas, incertidumbres, y eso nos genera angustia. Pero como hemos dicho en varias oportunidades, se tratan de tormentas de arena. Esperamos a que pasen o las atravesamos. Y es ese espacio, en ese espacio, que nace la lucha. La lucha despeja muchas de nuestras incertidumbres. Y cuando vean que otros se suman, o están en la misma contienda de nuestro lado, tendrán más seguridades. Y así la angustia deja de ser tal. Pero son tan relativos como nuestra existencia misma los temas de buscar seguridades en el mundo. Y la gran clave está en ir adelante, en juntarnos, en intercambiar ideas, en actuar en conjunto. Esa actitud, en buena medida, nos hace lo que somos, humanos. Los liderazgos son necesarios y surgen. Y es más, ya existen en nuestro campo popular. Pero lo principal es estar seguros de nuestros valores. De la Argentina que queremos, que es diametralmente opuesta a la colonia, para pocos de los pro-cambiemos y los libertarios. Esos imbéciles que señalan a todos como comunistas de la ex-Unión Soviética, cuando nosotros y nosotras somos hijos e hijas de esta tierra, argentinos y argentinas, y obtenemos los objetivos de nuestra Constitución Nacional. Un país con equidad, libertad, y en base a ello, un orden. Algo que sujetos a sueldo de comisionarios de los intereses minoritarios y extranjeros como Macri o Milley, no les interesa. Nosotros somos hijos e hijas de la lucha que ha dado nuestro pueblo para llegar a formar a nuestra Argentina actual. Independentistas contra realistas, federales contra unitarios, radicales contra conservadores, peronistas y el resto del campo popular contra oligarcas y sus dictaduras cívico-militares pro-anglosajonas, favorables a Estados Unidos y Gran Bretaña y a las finanzas internacionales. Ciudadanos de nuestra Constitución, no discutimos el derecho de propiedad. Nosotros somos ciudadanos de nuestra Constitución, sino su abuso, que la aparta del destino universal de ciertos bienes y de su necesaria regulación que permite una base de equidad que sostenga la paz social. Propiedad y libertades económicas está en nuestra ley fundamental, pero de forma absoluta y opresora, no. De esa forma que permita imperar a una oligarquía codiciosa y malvada como la que ha saqueado y desea seguir haciéndolo con nuestra hermosa Argentina y cuya representación política no nos cansaremos de decir solo los pro-cambiemos y los libertarios. En pocas palabras, a nosotros y nosotras, compatriotas, nos anida en el alma una Argentina que sea patria para todo nuestro pueblo, en la que podamos progresar, pero no sometiendo al otro o a la otra, sino sobre la base del reconocimiento de derechos y su efectivización, que nos permite disfrutar de comodidades con la tranquilidad que ninguno o ninguna de nuestros o nuestras compatriotas carece de lo necesario para llevar adelante su vida digna. Y a estos valores e ideales tan argentinos, tan humanistas, tan cristianos y de otras creencias, tan socialistas como peronistas, los pro-cambiemos y los libertarios les llaman comunismo. Porque para esos grupos políticos enemigos de nuestro pueblo argentino solo cuentan los intereses de unos pocos y de sus aliados extranjeros a los que sirven, como Estados Unidos, Gran Bretaña y las finanzas internacionales con amplias conexiones, como todos sabemos, con el Estado de Israel. Si nos preguntan ¿para qué nos endeudó Macri en 100 mil millones de dólares con la banca privada y en 44 mil millones con el Fondo Monetario? En dos años, entre el 2016 y el 2018, para cumplir con su tarea de traidor, de someter a nuestro pueblo las alternativas de ser esclavos del poder anglosajón y sus aliados o al hambre y la desestabilización para que no haya gobiernos populares y sobre todo nacionales ya que lo que más odian los imperios justamente un imperio es una expresión exacerbada del nacionalismo que hace que un pueblo se crea superior a los demás lo que más odian los imperios no son los movimientos que piden justicia social a estos los reprimen pero sobre todo a aquellos que piden la independencia de las poblaciones sometidas la cuestión nacional que obviamente está relacionada con la justicia social también. Macri sirvió a los intereses extranjeros y de los grupos económicos financieros, mediáticos e institucionales entre los institucionales obviamente y está muy en claro actualmente el poder judicial pocos miles de personas oligarcas que son como sanguijuelas que chupan la riqueza de nuestra Argentina y la disfrutan en otras partes del mundo con sus amos del norte democracia con justicia social ese es nuestro valor porque sin equidad no hay gobierno sino un sistema de opresión políticas nacionales argentinas porque son las que llevan al crecimiento material y cultural de nuestro pueblo integración regional latinoamericana porque nadie se une aislado al mundo a menos que sea una superpotencia y aún así necesita alianzas aunque sean temporarias si no forjamos nuestra fuerza regional para manejar nuestras relaciones internacionales seremos siempre los débiles y explotados que es lo que quieren los pro-cambiemos y los libertarios o sea que cobran su comisión por mantenernos así sometidos a sus superiores anglosajones la defensa también entre nuestros valores de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y de nuestros recursos antárticos porque es allí donde están los recursos materiales que nos hacen falta ya que mejorar para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo esos son los objetivos que nos deben unir presididos por el bienestar de nuestras mayorías nacionales así que a no desesperar abrir bien los ojos y los oídos a razonar a movilizarse y luchar por aquello que nos haga un pueblo independiente aquel pueblo unido que jamás será vencido antes de continuar con la corrupción pro que es lo que tuvo digamos como objetivo el grueso de nuestros últimos dos programas contra la que no hay justicia queremos expresar algo que tenemos bien en claro a nuestros gobernantes le decimos no malgasten ni dilapiden los recursos minerales los recursos de aguas y alimenticios de nuestra tierra producidos por nuestro pueblo nada de desesperarse por el yugo dolarizado que nos forjó el traidor de Macri y esos grupos a los que representan los procambiemos y libertarios la energía el agua y los alimentos de más de 47 millones de argentinos son sagrados como también lo es su bienestar y todo aquel que por temor o especulaciones o peor como los procambiemos y libertarios por traición a nuestro pueblo argentino lo entreguen al beneficio traguero son traidores y traidoras como tal deberán ser juzgados y juzgadas por nuestra población ahora sí como venimos diciendo justicia parcial no es justicia sino un arma política en manos de la oligarquía local siguiendo las directivas hemisféricas de la potencia norteamericana que incita a atacar por corruptos supuestamente corruptos a los gobiernos populares cuando sus aliados de los partidos de la oligarquía son tan corruptos que directamente destruyen a nuestro país lo vacían te decimos de nuevo compatriota no seas como los pequeños a los que el mago distrae con una mano mientras hace supuestos trucos con la otra así hace la oligarquía local especialmente a través de los medios dominantes los 9 millones de los bolsos de López que no se sabe bien de donde eran y que parece que no eran de donde ellos decían que no sabían de donde eran y parece que aparecieron por magia macrista y mientras tanto te estaban robando 86 mil millones de dólares en el mayor saqueo de nuestra historia si hablamos de los procambiemos y también por sus instituciones y perdón por sus intenciones a los libertarios podemos usar una imagen de un colonialista enemigo de nuestro pueblo pero al que tanto los procambiemos como los libertarios reverencian Winston Churchill él usó una frase para halagar a los pocos pilotos que habían defendido a su metrópoli colonial de la aviación nazi diciendo que nunca tantos debieron tanto a tan poco bueno Macri, Milley, Milman Burrich llaman tanto a nuestros enemigos los anglosajones así que viene la frase de su admirado para nosotros tirano colonialista Churchill y podemos decir sin duda y ciertamente que entre el 2016 y el 2019 nunca tan poco robaron tanto a tantos en tan poco tiempo y a los hechos y a las investigaciones nos remitimos Macri vamos a ser sintético porque esto ya lo hablamos esta parte tuvo como jefe de gobierno 200 causas 214 causas entre el 2007 y el 2015 8 años por estafa asociación ilícita abuso de autoridad violación de los deberes de funcionarios públicos enriquecimiento ilícito falsificación de documentos públicos amenazas y abandono de persona en el 2015 cuando asumió como presidente estaba procesado y ahí empezó el lofer porque le regalaron el sobreseguimiento por las escuchas ilegales y que hicieron llevaron el mecanismo de sobreseguimiento perdón de escuchas ilegales a la nación con personal de la policía de la ciudad de buenos aires yo estoy seguro que en la policía de la ciudad de buenos aires hay gente que quiere cumplir con la ley pero hay una parte que es policía política y se dedica a investigarnos justamente a los que no estamos de acuerdo con el macrismo pero es una parte fue procesado junto a su padre Franco por contrabando y operaciones en la empresa Sebel fue procesado por administración fraudulenta en la compra del sistema de video para controlar la seguridad cuando era presidente de Boca Alberto Nisman lo procesó por la causa de espionaje telefónico en Cava a Macri a Ojitos Celestes Carlos Pagni denunció que Daniel Ancerici operador judicial de Macri en el 2016 le ofreció dinero al juez Freyler para lograr la absolución en el caso de las escuchas ilegales estuvo comprendido en la investigación internacional de periodística de los paraísos fiscales con dos offshores FLEG Trading Limitada con Franco y Mariano Macri y en la década de los 90 con Galle Mucha en el 2016 en el soterramiento del del sarmiento autorizó mayores costos por el decreto 797 barra 2016 a su soterramiento de sarmiento 45 mil millones aproximadamente 3 mil millones de dólares miren acá no estamos hablando de un vueltito acá estamos hablando de miles de millones de dólares porque como dijeron una vez en los gobiernos populares pueden haber casos de corrupción pero el este pero el sistema de los gobiernos oligárquicos es la corrupción misma en el 2007 el fiscal Juan Pedro Rosoni imputó a Macri y a Oscar Aguad ministro de telecomunicaciones por el acuerdo entre el estado y el grupo Macri en relación a la deuda del correo en ese acuerdo el estado aceptaba de Macri o sea Macri estaba en el estado y estaba por el lado del correo una quita de 98,82% de la deuda de beneficio a correo sociedad anónima propiedad del grupo Macri y otros miembros de la familia asimismo se conoció que el ENACON desistió de cobrarle en ese mismo mes una multa por casi 300.000 pesos a la empresa del grupo Macri acuerdos con los holdouts en otra causa la justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos buitres especuladores y por lo que es acusado por posible estafa y fraude en el 2016 Argentina realizó un primer pago de 9.000 300 millones de dólares el cual fue calificado por el fiscal Federico Delgado de una gigantesca estafa al Estado tras meses de investigaciones el fiscal del caso declaró que el endeudamiento por 16.500 millones de dólares que encargó la gestión Macri para luego cancelarlo en efectivo por 12.500 millones de la misma moneda a los bonitos sendes fue fue el broche de oro de una gigantesca estafa ¿por qué? porque no había individualización de los títulos incorporados que la mayoría de los casos de los pagos establecían pagos más allá de lo acordado por las sentencias no había documental que avale los títulos que se abonaron el caso Bianca Mauricio Macri al llegar a la presidencia dio de baja a la flota oficial al tiempo que descartó viajar en la empresa Aerolíneas Argentinas eligiendo vuelos privados de la empresa Macri perteneciente al grupo Macri asimismo estuvo finalmente fue imputada por el fiscal Jorge Dilelo junto a su padre Franco al secretario de la presidencia Fernando de Andrés y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita en negociaciones incompatibles defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias porque Avianca después en el 2016 adquirió la firma Macri el memorándum de Qatar otro caso de corrupción un memorándum secreto de entendimiento con Qatar por el acuerdo por 1300 millones de dólares la causa estuvo a cargo del juez Rafecas el 30 de diciembre del 2016 Mauricio Macri la vicepresidenta Gabriela Michetti así como otro funcionario del gobierno argentino fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de delitos por otorgamiento de actos irregulares e indebidos estafas y defraudaciones administración fraudulente y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en perjuicio del horario público como partícipes de la firma del memorándum con Qatar del noviembre del 2016 creando un fondo de inversiones por 1300 millones de dólares estadounidenses con una estructura offshore para la administración del fondo de garantía sustentable del ANSES el acuerdo con el fondo monetario el fiscal Dilelo inició una investigación penal a raíz de la denuncia contra el presidente y gran parte del gabinete por haber pasado por alto al Congreso Nacional antes de replicar el acuerdo con el fondo monetario tramita por el expediente que está a 13.777 del 2018 Mauricio Macri sobre abuso de autoridad y violación a los deberes del funcionario público es decir nos obligamos con el fondo por 44 mil millones con ningún antecedente administrativo fundante con los tiempos de esos antecedentes en junio del 2018 los ex directores del Banco Central Pedro Vizcay Eduardo Codiani y el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas Eduardo Manuel Murúa presentaron un recurso de amparo por denegación de derecho al acceso de información pública ante el juzgado federal en lo contencido administrativo a cargo del juez Esteban Furunari a fin de solicitarle que intimara al presidente de la nación Mauricio Macri para que haga conocer el expediente administrativo por el que se tramitó el préstamo de los 57 mil millones de dólares que era el préstamo nominal inicial que el Fondo Monetario le concedió a la Argentina Los demandantes estaban sorprendidos por el hecho de que un préstamo de semejante magnitud pudiera haber cumplido con el procedimiento legal obligatorio en un lapso tan corto de tiempo aproximadamente un mes y habían solicitado examinar el expediente solicitud rechazada por el gobierno de Macri Causa peajes 1 La causa fue abierta en el 2017 por el fiscal por un fiscal por el Marijuán como van y bien por denuncia de la diputada Stovitzel también van y bien El juzgado 3 a cargo de Daniel Refecas Stovitzel imputaba a Macri por haber impulsado un aumento de 400% de los peajes que causaron un aumento extraordinario del valor de la empresa Autopista del Sol Causa peajes 2 La causa fue abierta en el 2019 por el fiscal Carlos bueno también otro que va y viene ante el juzgado federal número 6 a cargo de Rodolfo Canicova Corral por denuncia del sindicato de trabajadores viales y afines de la República Argentina Macri está imputado por haber participado de una maniobra en perjuicio del Estado Argentino mediante la cual la empresa Autopistas del Sol uno de cuyos propietarios fue Macri hasta el 2007 simuló una demanda contra el Estado Nacional por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios que sólo buscaban justificar la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión cuya finalización operaba en el 2020 extorsión a Daniel Vida en el septiembre del 2019 Daniel Vida cabeza del grupo América uno de los más importantes del sistema de medios de comunicación de Argentina denunció en un programa de América Televisión que el presidente Macri en persona lo extorsionó para que el grupo se desprendiera de algunas frecuencias del espectro de telecomunicaciones presunta extorsión a Cristóbal López y Fabián de Sousa en septiembre del 2019 el empresario Fabián de Sousa cabeza del grupo Indalo denunció ante el tribunal oral número 3 en el pulso de su declaración por la causa que se sigue en su contra en la quiebra de hoy combustibles que el presidente Macri lo extorsionó a él y a su socio Cristóbal López con el fin de que pusieran canal C5N al servicio de lograr el encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Skinner causa parques eólicos a raíz de una investigación de la periodista Emilia Delfino en enero del 2018 los diputados nacionales Rodolfo Tallare y Claudio Martín Doñate denunciaron a Macri por cometer presuntamente los delitos de negociación incompatible con la función pública tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la transferencia de una serie de parques eólicos que le habrían significado una ganancia de 48 millones de dólares y seguimos la cantidad de casos que hay de corrupción de los pros acá tenemos de Rodríguez Larreta de los jueces de la corte al final nunca nos alcanza el tiempo por la cantidad que es vayamos a otro de los casos que este ya no es patrimonial pero realmente es muy triste espionaje a los familiares de la San Juan en el 2020 fueron hallados en las oficinas de la agencia federal de inteligencia tres discos duros con documentación refería al espionaje y seguimiento por partes de agentes de esa repartición sobre familiares de las víctimas de Lara San Juan realizados entre diciembre de 2017 y finales de 2018 la AFI no encontró bueno o sea que hacían eso para anticipar las respuestas eso ya se supo en el año 2017 sumó una nueva imputación cuando el fiscal Francisco Picardi pidió investigarlo junto al ministro de energía Aranguren ante la sospecha de que el incremento de tarifas fue con la intención de favorecer a empresarios que incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo John Lewis y Marcelo Mildin todos ellos cercanos a Macri es decir es lo que veníamos hablando al principio te hacen con una manito te dicen es la corrupción o la corrupta la corrupta y ellos roban a lo loco pero saquean el país directamente es una barbaridad el nivel de corrupción y hay muchos casos acá por ejemplo están referidos a Patricia Burrich hay un tema que el gobierno busca ocultar y la prensa esto es una nota de Micaela Ryan del 2017 hay un tema que el gobierno busca ocultar y la prensa apenas ha dejado trascender se trata de la compra por parte del estado argentino de cuatro lanchas Shaldak equipadas con cañones y ametralladoras Israel durante el viaje de Patricia Burrich realizó ese país en noviembre del 2016 el ejército israelí utiliza esas lanchas para patrullar la costa de Franja de Gafa estas lanchas se compraron como parte de la guerra contra el narcotráfico que Burrich pretende erigir como su propio estandarte y que lejos de abordar los centros de poder se centra en la frontera para ello la ministra adquirió un sistema de vigilancia para apostar en los cruces fronterizos para estas compras el estado argentino pagó ochenta y cuatro millones de dólares de los cuales cuarenta y nueve corresponden a las lanchas tras conocer esta operación la federación de la industria naval argentina dirigió una carta pública contra la funcionaria y el ministro de producción Francisco Cabrera en la que cuestionan el excesivo gasto la carta firmada por el presidente de la FINA Juan Torrecín afirma que la industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio igual tecnología calidad y tiempo de entrega uno de estos sustentos en el tema de las negociaciones con Israel es Mario Montotto dueño de Codesur una de las principales empresas de venta de material bélico y sistemas de seguridad en el país que provee a las fuerzas de seguridad tanto en el gobierno actual como en el anterior Montotto es además presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí es así y ahí también están Waldo Wolf y Mitni o sea estos muchachos no dejan nada al azar todos los cierran todos son negocios cerrados acá teníamos el tema de una nota de Bruno yacono en el 2018 dice la diputada sobre Carrió Elisa Carrió incrementó su patrimonio un 15% y declaró bienes por 5.637.584 la diputada fue la primera funcionaria en presentar su patrimonio reformas en exaltación de la cruz y un auto nuevo Elisa Carrió presentó su declaración jurada cada año se inicia el vendaval de declaraciones juradas de funcionarios públicos y representantes de la Cámara Alta y Baja del Congreso de la Nación y Elisa Carrió fue una de las primeras en presentar detalles de su patrimonio la ley de la coalición cívica informó bienes por 5.637.584 lo que representó un aumento del 14.5% respecto del 2016 esto es lo que publica este periodista sobre Lilita Carrió acá teníamos temas tenemos más información sobre Rodríguez Larreta sobre Caputo sobre Carcaterra y sobre cada uno de los jueces de la corte lo que pasa que no nos da el tiempo por eso vamos a ir ahora al bloque de de Florencio pero más allá de de música pero antes quiero cerrar esta cuestión esto se podría dirimir en las urnas podríamos elegir tenemos un el proyecto que nosotros apoyamos siempre que es nacional y popular de crecimiento de las estructuras del país de enriquecimiento de nuestro pueblo y después está el otro que es financiero una factoría una colonia que jamás te lo van a decir pero queda claro cuando ellos hablan de la superioridad extranjera podríamos ir a las urnas y elegir pero no ellos eligen proscribir a la candidata con mayor intención de voto y eso es destruir la democracia por eso en los próximos programas vamos a seguir esta parte ya la resumimos ya la dijimos con otros personajes del PRO cambiemos y sus causas de corrupción porque la verdad que jugar a la corrupción políticamente además es una estupidez vamos al bloque de Florens hola buenas tardes querida gente de rebeldes por Malvinas queridas y queridos oyentes querido Héctor y deseo firmemente y de todo corazón que tu madre se reponga que siga lo mejor posible porque así lo merece ella y que lo mereces vos mi más sincero abrazo para vos y para ella y bueno y hoy es un día no no precisamente hoy fue el día martes el 27 de diciembre el 27 de diciembre de 1943 nacía ahí en las cercanías de Barcelona el querido Nano el querido Joan Manuel Serrat quien por sus actitudes de vida por su poesía por su temática fue perseguido tuvo que exiliarse en una de sus etapas de exilio en los 70 estuvo viviendo acá en Buenos Aires unos pocos años para luego irse a México ante la aparición de la triple A y la posterior llegada de la dictadura y y siempre se lo ha recibido con gran cariño porque lo hemos considerado un latinoamericano más no solo en nuestro país ha sido recibido con afecto en toda en toda América es recibido y es querido y es amado y son seguidas sus canciones y en una época en que la poética popular ha decaído tanto recordar al nano y sus primeras épocas y las más recientes también de su producción son como un bálsamo en este mundo tan dominado por otras formas que podrían realmente haber sido mejores con lecturas o en Julia el starting de su Gracias.